Continúo en modo prácticas, en este vídeo paso mi primera frontera y mi primer dios ¿Está profundo o no? Normalmente, me gusta desayunar en ruta, porque si tengo una excusa para el descanso, una vez que arranco estoy descansado, acabo de levantarme, entonces digo, bueno, pues desayuno en ruta. Pues hoy me ha pasado como con la gasolina, más o menos. Resulta que en los pueblos de la España profunda, además de no haber gasolineras, pues tampoco hay restaurantes y bares para desayunar en carretera. Y después de una hora y media, he encontrado este pueblito, que creo que vamos a tener algo para desayunar. Vamos a ver si tengo suerte, pero si esto ya parece más civilizado. Lo de la gasolina ya no me pasa de nuevo. Vaya si me pasará de nuevo. Y lo del desayuno me tendré que hacer con un kit de desayunos, porque he pasado por unos sitios espectaculares, que podría haber desayunado tranquilamente, sentado en algún campito o algo. Continúo buscando mi desayuno. Quería hacer una parada en Lleida, así que un par de horitas de moto solo para hoy. A ver qué tal se da hoy el tema del alojamiento, porque el de anoche aplican dos dichos populares. Mi gozo era un pozo y me dieron gato por liebre. Tenía unos bonos, unos regalos que me hizo el banco por cumplir un objetivo hace ya mucho tiempo y no lo había gastado todavía, me iba a caducar. Y más ahora que voy a estar por África, digo, lo pierdo. Digo, venga, voy a gastarlo antes de salir de España. Y reservé para dormir en un monasterio, el Monasterio de Rueda. Lo que yo no sabía es que está justo al lado de... o sea, uno al lado del otro está el Monasterio de Rueda 4 estrellas y el Monasterio de Ruedas Hostal. Adivinar cuál fue el que me tocó a mí. Llegué todo contento a la recepción con mis reservas y me dice, no, no, el que está aquí al lado, está cerquita, no te preocupes. Digo, sí, sí, está cerquita, pero madre mía, qué diferencia de alojamiento. En fin, que a ver qué me encuentro hoy. El de hoy sí parece que tiene buena pinta y lo he revisado y parece que ahí no hay fallo. Hoy sí estuvo la cosa como Dios manda, desayuno en condiciones. Hoy sí he desayunado aquí, aunque estaba descansado, pero el desayuno tenía muy buena pinta y estaba incluido en el regalito que me dejó el banco. Así que hoy sí he desayunado aquí. Y lo primero que voy a hacer para que no me pase como el otro día, es echar gasolina. Hoy tengo un trámito de autovía porque quiero llegar prontito a unos castillos medievales a los pies de los Pirineos. Bueno, a los pies no sé cuánto a los pies, a lo mejor toca es subir un poquito. Pero vamos a intentar ir a verlo. Me encantan los Pirineos. Que te gustan las rutas de moto por carretera, montaña y curva punta pala. Que te guste la naturaleza, naturaleza. Que te gusten los flores, también pistas de flores de punta pala. Que te guste la historia de la arquitectura con los medievales. ¿Qué más se puede pedir? Aquí es de todo para todos. Que te guste la historia de los dibujos... Encontré Castelfollite de la Roca, vais a flipar como he flipado yo cuando andaba en contro de golpe y está justo en esta... están los árboles en medio. Me encanta que todo el mundo se acerque a preguntarme por Rocinante y hacia dónde nos dirigimos. Rocinante se va a hacer famosa. Música 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 La nube sigue ahí, me sigue persiguiendo la nube. Bueno persiguiéndome y para la que yo voy, no se ve pero si se ve. Vaya nube que tenemos. Creo que esta misma noche va a descargar, no se va a hacer esperar. Música Empecé España con lluvia y termino España con lluvia. Voy a ver si busco algún sitio de pararme aquí dos o tres días, como tengo tiempo hasta la salida del barco. Organizo cosas y veo de llover por la ventana si es posible ¿no? Vamos a intentarlo. Música Y aunque mientras yo conducía dirección a Francia, escuchaba en las noticias que el problema entre España y Marruecos se estaba solucionando y aunque el problema se estuviera solucionando, no estaba todo listo ni en los barcos ni en los puertos, así que me retrasaron mi barco en dos ocasiones. Música No me quedado más remedio que buscar alojamiento por la zona de Gerona antes de pasar a Francia. Primero, en la casa de la amiga de una amiga, el segundo, un contacto que localicé, que me ofreció un día de alojamiento y como hubo otro retraso en el barco, pues al final me quedé cinco días. Estuve ahí pagando con arreglos en el jardín. Seto arreglado, cinco días de alojamiento. Y sobre todo, lo mejor de estos días en Gerona, que sigo incrementando la lista de gente maravillosa que voy a ir conociendo por el camino. Muchas gracias Judith, muchas gracias Sabine. Para algunas cosas empieza a fallarme la memoria, pero para esto no me falla, no os olvidaré nunca. Muchísimas gracias. Música Y mis dos últimos días de alojamiento en Gerona, en un camping con vistas a las Islas Meres. Me voy de Gerona encantado de la vida. He rehecho maletas desde que salí de Málaga ya tres veces. Y esta es la definitiva. Y al final no me ha quedado más remedio que buscar una dry bag, de esas que llaman, que son impermeables, para poner fuera, para que no vaya todo tan apretado dentro de las maletas. No quería, o sea, yo prefería que fuera todo dentro de las maletas, pero no me va a quedar más remedio. Toda esta zona de los Pirineos me flipa. O sea, todos esos picos que se ven, los Pirineos. Todos esos nevados hacia la izquierda, hasta el Cantábrico, puede ser la famosa transpirenaica, que eso debe ser espectacular. Y el hueco que se ve justo ahí enfrente, justo en el centro, es la Junquera o la Junquera. Es que no sé, siempre que lo digo me corrigen aquí en Cataluña. Creo que no lo estoy pronunciando bien, la Junquera o la Junquera. Por ahí es el paso a Francia, el más habitual. Hay otro más chulo, pegando a la costa, por las montañas, que tiene muy buena pinta, que se lo hice hace unos pocos de verano, cuando fui a Italia con la FS50GS. En esta ocasión, como tengo un poquito de prisa, pasaré directo por la Junquera, para llegar a Francia, rapidito. La verdad, no entiendo por qué me mete el GPS por aquí, pero bueno, no es mal que por bien no venga. Lavaremos los bajos de la moto. ¿Está profundo o no? Si, no paso despacio. Paso. ¿Eh? Ah, voy a pasar despacito, por si acaso. Gracias. Gracias. Bueno, pues esto yo pensaba que hasta Marruecos no me lo iba a encontrar, pero mira, ya tenemos aquí. El señor me estaba recomendando que no pasara, pero tengo que ir ensayando, que esto es lo de menos de lo que me voy a encontrar. No ha sido, no ha sido grave, no había corriente. Mi primera frontera del viaje, aunque esta la tengo muy vista y es muy facilita. Francia. Al pertenecer a la Comunidad Económica Europea, esto va rodado. Poco control hay aquí. Poco control hay aquí. Aunque tengo que reconocer que, aunque muy vista que la tenga, me ha hecho ilusión, ¿eh? Es mi primera frontera y, sobre todo, que pasado mañana cojo el barco y por fin me pongo en Marruecos. Cuando le he dicho a la gente, tanto en Girona como en Francia, que el barco era ensete, su primera respuesta era, tienes que ir a comer ostras. Así que yo soy muy obediente. Ahí que me voy, a probar las ostras. Por lo visto es que es típico de esta zona. O sea, estoy yendo en el viaje un poquito plan a lo loco. O sea, voy de turista a turista. Vamos a comer unas ostras por aquí. Es que dicen que aquí hay que comer ostras sí o sí. Por lo pronto las he visto y el precio es espectacular. O sea, con estos pletios vendría a comer ostras todos los días. Aquí hay unos costos barrisos. Y aquí hay algunos. Aquí hay algunos. Y ahí hay que hacer los montes. Aquí hay que hacer los montes. Aquí hay un montes. Aquí hay montes . Aquí hay montes. Aquí hay montes. Esta es mi monta. de muerte me entretuve demasiado con las ostras y eso no trajo nada bueno tocó noche de camping un poquito complicada y caótica que os lo explico en el siguiente vídeo como siempre os digo si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente que ganas tengo ya de enseñaros más luego ya queda poquito